Pero si acabamos de echar un polvo. Eso no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Me echas un polvo a las nueve y a las diez menos cuarto me dices que quieres dejarlo. No podrías haberlo pensado antes. Yo no he dicho que quiera dejarlo. Entonces, ¿qué has dicho? Si puede saberse. Entiéndeme, Pilar. Estoy agarrotado. Paralizado. Me he dado cuenta este fin de semana en el TED. ¿Me te has dado cuenta de qué? De que estoy en crisis. ¿Pero me estás dejando o no me estás dejando? No me agobes más, por favor. Pilar, te lo pido. Digo yo que después de tres años, por lo menos, podrías decirme si me estás dejando o no. Pues no, no puedo. Precisamente ahora mismo no puedo, por lo que te he dicho antes. Hace una hora para follar no estabas paralizado. Arturo, que nos conocemos. ¿Te has enrollado con alguien este fin de semana en Serler? ¿Es eso? Pues no. O sea, que eso no es lo más importante, lo que quiero decir. Te has follado a otra. ¡Mujer! ¡Hijo de puta! Es que no sé cómo ha podido pasar. Yo te quiero. Te prometo que me he puesto condo. Pero es que entiéndeme, estoy en crisis. ¿Puedes ayudarme? Pero vamos a ver, pedazo de cabrón. ¿Me estás pidiendo perdón por haberte tirado a otra o me estás diciendo que quieres dejarme? No lo sé. Pero ¿dónde vas? Eso digo yo. Que ¿dónde voy? El que se va ahora mismo eres tú. ¡Hala! Ya te estás yendo. ¿Cómo? Que te vayas. Que no quiero verte. Y que quiero cenar aquí. Porque yo sí sé lo que quiero. ¡Hala! ¡Largo! ¿Pero vas a quedar a comerte aquí sola? Deja al menos que me coman los ñoquis, ¿no? Ya sabes que me gustan mucho los ñoquis de aquí. Arturo, vete. Vale, vale. Me voy. Pero que sepas que como me estás tratando no son las formas. ¡Gilipollas! Eso, tú insultame. Yo aquí he hecho una mierda y tú me insultas.